Se acabó la paciencia de los habitantes de Turbaco Bolívar por la falta de agua potable. Por eso decidieron hacer una serie de manifestaciones para llamar la atención de las autoridades. León del Quintana nos envió el siguiente reporte desde ese municipio del norte de Bolívar. Cuatro días completan los turbaqueros protestando para exigir a la alcaldía que suministre agua permanente en este municipio. Aseguran que demoran hasta un mes esperando a que el agua llegue. Tareas tan simples y cotidianas como lavar la loza o regar las plantas del patio de su casa se convierten para Arlet Pereira en un problema en pleno siglo XXI porque el servicio de agua es intermitente. Que sea permanente el agua, que no tengamos que tener que estar almacenando el agua ya que el agua almacenada trae muchos problemas de salud. A solo unos minutos de Cartagena, Turbaco sufre por la carencia del líquido. Sus habitantes queman llantas y bloquean vías, rechazando el pésimo servicio. 45 días es el estimado que pasamos constantemente todos los meses sin agua y nos llega el recibo puntual, eso es lo más importante ya. La falta de agua también golpea el bolsillo de los turbaqueros. Tienen que comprar agua, 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Y todo eso nos está afectando a todo el pueblo. Ya estamos cansados de esto, Turbaco es un pueblo que ha surgido, que se ha urbanizado, que ha crecido pero seguimos con el mismo problema del agua, ya está bueno. La empresa encargada del agua dice que los constantes racionamientos de energía afectan el suministro. Actualmente la infraestructura que tiene la empresa no da abasto para satisfacer la necesidad de ambos municipios. Es por eso que se está construyendo hoy en día una nueva planta de tratamiento de 400 litros por segundo en el municipio de Arjona para satisfacer las necesidades de ambos municipios. Y la alcaldía promete que habrá un plan de contingencia para abastecer a todo el pueblo en tiempos de sequía. Para que a los sectores que por dificultades no le pueda llegar el servicio podamos suministrarle con carro tanque. Casi cinco décadas llevan los turbaqueros esperando a que el agua fluya en un 100%. Desde Turbaco Bolívar, Leonel Quintana Mutom, Noticias Caracol.